Cien pisadas y un destino Que me llevan a tu aldea Cien armonías distintas entre pinares y arena Y despierta el tamboril que va metido en mis venas Y la gaita suena al alba que sabe a menta y canela Y ya los novillos nuevos se sacan de la dehesa El muleto y su madrina y el potro va en falsas riendas Llamar pronto al erraor Ir buscando las puertas mientras mi madre me plancha Calzonas de blanca vuelta y brilla el viejo al jarafe Y con su esquimo blanquea Ato blanco La juliana, el palacio y sus palmeras Sopla un viento de poniente por las cañadas y vetas Los flamencos, los reales y las jarzas Las cigüeñas Cien acordes Cien pisadas Cien vivencias y cien huellas Y en el alma de Doñana Inocente juguetea A las orillas de un lucio Le habló un potrillo a una yegua Le dice a un potrillo a una yegua Viendo pasao La carreta ¿Dónde van esos caballos? Dime por qué van a arpaso Quiero saber dónde llegan Y la yegua le responde Se dirigen a la ardea Y eres joven todavía Nunca pierdas la alegría Disfruta de la pradera Que algún día te veré Pasar por estas arenas Seraco de garrocha De costumbres vaquerosas Y por mayo florecido Te sentirás orgulloso De llegar hasta el rocío De llegar hasta el rocío